Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se escucha muy bien. Ok, buenas noches. Sí, se escucha. Ok, excelente. Bueno, en lo que se van incorporando los compañeros, igual, ¿verdad? Espero que estén bien. Yo sé que están cansados, ¿verdad? Ya sea por el estudio, por el trabajo, pero igual tenemos un compromiso, pues queremos continuar con lo que es este curso de marketing. El propósito de este es, pues, brindarle las mejores herramientas que existen en el mercado, darles algunos argumentos complementarios a lo que ustedes ya conocen. Yo sé que algunos de ustedes, pues, estudian en la universidad, ya egresaron algunos, pero igual, digo, esto se está reinventando. Estas herramientas son súper importantes, ¿verdad? Que ustedes las dominen y que miren una oportunidad, ¿sí? Trabajar en marketing es buscar, descubrir oportunidades y nosotros somos solo mentores, somos catalizadores de esos cambios y transformaciones a nivel externo, a nivel interno que usted puede aplicar, ¿sí? Entonces, igual, ¿verdad? Como igual se van incorporando los compañeros, igual para los compañeros que se van incorporando, pues, igual, buenas noches, espero que estén muy bien. Nosotros, pues, ahorita, aquí está lloviendo en la capital, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? A veces el internet es un poco inestable, pero igual nuestro compromiso es estar aquí, ¿verdad? presente, ¿sí? Entonces, eh, estuvimos, que estuvimos analizando la semana pasada, compañeros, adelante, si nos puede compartir ahí, ¿verdad? Su argumento, le escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, le escuchamos, adelante. Sí, este, ya con respecto a los, eh, a las cuatro PES de la. Ok. El marketing. También, este, estuvimos viendo lo. Eh, bueno, sí, en realidad. Varias cosas. Sí. Ok. Bueno, eh, ¿qué vamos a ver en esta sesión, verdad? Eh, vamos a ver análisis, ¿verdad? Ahora, pues, como algunos compañeros me preguntaban, mira, yo quiero aprender las fórmulas de rentabilidad, yo quiero saber si estoy vendiendo bien, yo quiero saber si puedo incursionar mejor en mi emprendimiento, entonces, ahora vamos a ver para esta semana, pues, tenemos los temas, eh, súper interesantes que son basados en las herramientas digitales, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es una herramienta digital, verdad? Ah, así en términos conceptuales, en términos de inteligencia conceptual, es algo que, eh, nos apalancamos de ello, ¿sí? Todos ocupamos herramientas, ¿sí? Incluso es como el albañil, ¿verdad? Cuando vas a la casa, tiene cucharas, tiene palas, tiene cubetas, tiene clavos, entonces son herramientas, pero en marketing, ¿qué significa una herramienta? Son, eh, instrumentos, son, eh, programas, software, eh, que nos ayudan a mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestra eficacia, en tal virtud, vamos a abordar un poco de eso, ¿sí? Eh, muchos de los compañeros siempre me preguntan, ¿verdad? Ya sea en clases de marketing, o en las clases de las universidades, con practicantes, me dicen, pero yo no sé cuáles los, cuáles son los fundamentos de herramientas digitales, yo no sé cómo voy a sacarle provecho a esto, ¿sí? Y yo les digo siempre, miren, la base de las plataformas digitales, la matemática, y no me refiero a una matemática, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Del trinomio, trinomio, trinomio cuadrado perfecto, ni de cosas súper avanzadas, es cosa sencilla, les digo, ¿sí? Incluso yo se les enseño, vamos a ver, abordar ahora una fórmula, que es la base de las plataformas, por ejemplo, si usted pauta en Facebook ADS, en Google ADS, si en TikTok, si, si quiere analizar YouTube, si quiere analizar cualquier estrategia de publicidad, yo les digo, lo mínimo que tienen que saber es la base de cómo están hechas esas herramientas. Entonces, ¿cómo están hechas estas herramientas? Están hechas con estadísticas, ¿sí? Me refiero a una estadística descriptiva, una estadística inferencial, y nosotros tenemos que ser astutos, les digo, inteligentes, pero astutos, ¿sí? Los publicistas, los asesores de marketing que he conocido yo, les digo yo, son súper astutos, se pueden, de memoria, se pueden algunas cosas, de algunas formas, algunos pasos. Entonces, ustedes tienen que tener esa astucia, esa perspicacia, esa agilidad mental, ¿ok? Entonces, me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla. Ahorita voy a proyectar, permítanme. Vale. Se está cargando por acá. Entonces, me dicen si visualizan la pantalla donde dice sesión 5, ¿sí? Sí, sí, se ve. Ok, excelente, ¿sí? Entonces, como yo les reiteraba, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora, verdad? Antes de tomar la lista, todavía no, ya vamos a hacer la dinámica, no se preocupe. Vamos a conocer, comprender el funcionamiento básico de las herramientas digitales para marketing, ¿sí? Hay N, X, Y, Z herramientas, pero nosotros queremos saber su base, su fundamento, su, cómo funciona por dentro, lo que es la matemática básica, ¿sí? Yo les voy a enseñar solo una fórmula en esta sesión, no es que voy a enseñarles un trinomio, o les voy a enseñar algo súper avanzado, yo les digo, solo es sumar, restar, dividir, ¿sí? Entonces, incluso algunos me dicen, no, es que eso, eso no se puede, eso, eso es bien complicado, les digo, ¿con qué alumnos de séptimo grado me hacen estas fórmulas y cómo ustedes no van a poder, les digo yo, que ustedes tienen más capacidad de entendimiento y comprensión? Así que, como les digo, para toda la semana, ¿verdad? Es herramientas digitales el tema, ¿verdad? Vamos a ver algunas herramientas de análisis de datos, de procesamiento de información, etcétera. Y igual, ¿verdad? Estamos en la sesión número 5, ¿verdad? Para los compañeros que se van incorporando, el objetivo, como les digo, es siempre los fundamentos, ¿sí? Yo voy a enseñarles fundamentos, pero como les digo, el que se pone las pilas, esto lo puede manejar, puede hacer un montón de cosas bien interesantes que pueden mejorar su productividad, ¿sí? Pero antes igual, ¿verdad? Vamos a pasar lista, recuerden que este es un curso financiado por INSAFOR, y nosotros pues tenemos un requisito bien importante que es su asistencia, ¿sí? Así que siempre hacemos una dinámica para la asistencia, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Que usted me va a decir, ¿verdad? Si hablamos de marketing, estamos hablando de relaciones públicas digitales, de robots digitales, dicen algunos, los RPA, etcétera. Entonces, tenemos que saber algunas variables, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos conciencia, despierta, discernimiento, los datos de la información que nosotros tenemos en nuestra empresa, va a ser un poquito difícil, ¿sí? Que podamos nosotros crear mejores resultados, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Usted va a decir su nombre, y aparte nos va a decir una o dos variables por qué perdemos clientes, ¿sí? Todos dicen, no hay clientes, yo les digo, no es que no hayan clientes, sino que no sabemos el por qué perdemos clientes. Todos hemos perdido clientes, así se los digo, hasta por muy expertos que se especialicen, siempre vamos a perder un cliente, ya sea por un problema de comunicación, ya sea porque nuestro precio no le parece, ya sea porque nos cambiaron de la noche a la mañana. Entonces, si hacemos conciencia nosotros a estas variables, algunas de las cosas, no les digo que el 100%, pero más del 50, un 60, y yo lo tengo comprobado científicamente, vamos a poder recuperar, o vamos a poder entender a través de la matemática y la estadística descriptiva e inferencial, ¿sí? Entonces, comenzamos con la compañera Reina Zenaida Vázquez Lobo, adelante con su argumento, compañera. Buenas noches, un gusto, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, sí. Ah, vale. Vaya, mi nombre es, bueno, como usted lo mencionó, Reina Zenaida Vázquez Lobo, y ¿cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. Sí, ¿por qué perdemos clientes en nuestro empleo, proyecto, emprendimiento o empresa? Yo creo de que más bien perdemos clientes por el hecho de que a veces no damos una buena atención, puede ser un factor, ¿verdad? Sí. Bien, pues, creo que también falta de estrategia o de publicidad, o la manera en cómo hacemos la publicidad también puede ser posible. Excelente. Adelante, compañera Irma Dalila González Solís, le escuchamos con su argumento, tiene ocho segundos. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, como le decía la compañera, principalmente son por la atención, ¿verdad? A veces no brindamos una buena atención. Puede ser también, o que se vaya con la competencia, ¿verdad? Que le dé como mejor atención, o ya sea el producto también, ¿verdad? Puede ser, me dices. Ok, gracias por su argumento y su aporte, compañera Irma. Adelante, compañera Joana Alvarenga, le escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo considero que una de las variables por las que podemos perder clientes es por la mala calidad de los productos y de igual manera, como decían las compañeras anteriormente, por la mala atención al cliente. También hay otra variable que es más bien una pregunta que le quería hacer a usted con respecto al precio, si es adecuado poner el precio en la publicidad, porque ahora está viendo un video que como que uno pierde clientes al no poner el precio, porque cuando el cliente ya pregunta cuánto cuesta este artículo, si no le contestamos de manera inmediata, o algunas veces simplemente pierden el interés por adquirir nuestro producto. Ok, excelente ya, entonces cuando terminamos de tomar la asistencia, le doy mi argumento, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias. Bueno, adelante compañera Angélica González de Montenegro, le escuchamos. Hoy no va manejando. No, 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 me quedé aquí en el salón. Ah, bueno, sí, está lloviendo, peligroso andar en la calle. Sí, sí, y se me dificulta. Buenas noches a todos. Yo he visto, y me ha pasado, que he perdido muchas veces clientes por falta de cobertura, en el sentido de que se me llena y no tengo el personal suficiente para la atención. Entonces he visto que dicen, ay, está lleno, ay, está sola, y eso me pega un golpe en el corazón y es un talón de Aquiles para mí, porque me cuesta encontrar personal calificado, porque no puedo poner cualquier persona, porque me da estrés, no hacen bien las cosas, termina el cliente en mis manos. Entonces es bien terrible. Eso hace perder clientes y yo he perdido mucho cliente por falta de cobertura. Ok, incluso eso se puede solucionar. Y duele el corazón mucho. Así es. Sí, eso se puede solucionar con alguna aplicación móvil que le reclute el talento y se lo entrene. Y les digo, incluso yo a eso le llamo vacío de mercado. Lo que usted acaba de decir es una idea de negocio fabulosa, ¿sí? Que usted la acaba de olvidar. Es un vacío de mercado, ¿sí? Entonces un vacío de mercado, si un emprendedor inteligente lo mira, imagínese, yo puedo hacer, por ejemplo, a mí se me imagina que un outsourcing puede incluso usted subcontratar que le entre el personal y usted se olvida de estar haciendo entrevistas. Entonces ya se lo da entrenado, ¿sí? Y para talento de belleza le digo, guau, esa es una excelente idea de negocio, ¿sí? Otra cosa que tengo de idea, porque sí estoy cansada de esto, es poner una academia y sacar personal calificado ya para ponerlo en salones, pero es otra idea también. Sí, aunque yo un poquito de tiempo. Ok. Sí, estoy como agotada de no encontrar personas y sí, eso me genera un estrés terrible. Y frustración también. Sí. Pero también eso que usted dice. Sí, es lo que le digo. Es como outsourcing, entrenar y poner, es como que fuera una academia, algo así, dar entrenamiento a reclutar personas que tengan poca capacidad y entrenarlas y colocarlas. Buena idea, me la está complementando. Sí, sí, como le digo, incluso yo en mi otro trabajo me especializo en eso, en calidad, o sea, entrenar talento de talla mundial, programadores. Entonces, yo los refino. Vienen con un perfil de la universidad y salen transformados, ¿sí? Creando proyectos. Le voy a matar a mi hijo para que me entrenen. Sí, y como le digo, es un gran vacío. O sea, nosotros, los publicistas, la gente que trabajamos en marketing, nosotros vemos los vacíos del mercado y ahí creamos ideas de negocio extraordinarias. Entonces, usted, como digo, igual para todos los compañeros, pueden solucionar vacíos del mercado. Entonces, usted acaba de decir algo y ya ha valido el mercado. Entonces, esa es una idea súper rentable. Si alguien la puede tomar, incluso en el que el grupo, puede hacer un outsourcing y le vende servicios a la compañera, ¿sí? Hay un futuro, ¿ok? Es una cosa terrible. A veces uno quiere hasta cerrar los negocios porque uno se convierte en un todólogo y ese de todólogo es cantado. Uno pierde, pierde vida, tiempo de vida, o sea, de relacionarse con la familia, inclusive, y no es fácil emprender. O sea, tengo cinco años en esto y le he dado gracias a Dios. Esta semana ha sido bien tremenda para mí porque hemos estado en festival. Gracias a Dios, mucho apoyo de clientes, pero sí necesito personal calificado. Sí, excelente. Porque el negocio está creciendo. Sí, le vamos a mandar unas ideas igual. Por favor, por favor. Mándenos las redes sociales ahí, ¿verdad? En el grupo o acá y voy a ver si le mando unas ideas. Incluso yo conozco algunos emprendedores que ya están en ese sector, pero no estoy seguro si están con la parte de belleza, pero igual. Es que nosotros emprendemos, ¿verdad? Muy precioso. Le metemos todo el corazón. Yo me educo un montón. Entonces le pongo corazón a mi trabajo. Lo amo, amo mi negocio, amo todo. Pero llega un cierto momento que uno empieza a crecer y ¿qué hago? ¿verdad? Y no tiene el apoyo de... Es bien dura. Esta etapa es dura. Es bien dura. Es súper dura. Pero igual, compañera, ahí nos manda las redes y ahí vamos a ver cómo le echamos la mano dándoles unas ideas, unos consejos, ¿sí? Entonces, igual, esa es mi tarea. Conectar. Yo conecto talento, o sea, emprendedores y le digo, en este ecosistema de en El Salvador, esa es una gran ventaja. Que imagínense, yo tengo un problema, pero mi otro amigo tiene la solución. Solo lo conecto y ya. Solucionamos. Bueno, adelante, compañera Blanca Segovia. ¿Por qué perdemos clientes? ¿Sí? Coméntenos, díganos. Buenas noches. Bueno, ya la mayoría dijo doctor, pero voy a repetir y agregar quizás alguno. Bueno, este, en nuestro caso, en nuestro negocio, que es un cero, una de las limitantes que nosotros tenemos, lo que decía nuestra compañera Angélica, la cobertura. Nosotros a veces nos piden producto de San Salvador, de San Martín, y nosotros somos de Suchitoto. Entonces, a veces no hay quien entregue pedidos, entonces eso no nos hace perder los clientes. Hace poco una señora, hace poco una señora quería que le vendiéramos, este, veinte cajas de huevos, algo así nos dijo. Pero la señora era de aquí, de El Salvador, entonces le estábamos ofertando un buen precio, pero no había quien le trajera el pedido, entonces perdí la venta. Entonces. Luego en la calidad, sí, luego la calidad del producto, este, a veces nos ha pasado que quien está encargado de estar pendiente del vencimiento de los productos se le ha ido por alto y de repente un cliente llega y la gente hasta de cierto modo ha sido comprensiva con nosotros porque se acerca y de manera personal nos dice, mire, este producto se venció ayer. Entonces, luego con pena tenemos que llamar a quien está encargado de eso, que lo retire de la sala de venta, que coloque nuevo producto y ver de qué manera compensamos al cliente. Entonces la calidad del producto es algo que nos da, como literalmente vivíamos en la nuca si no estamos listos porque la gente exige calidad. Sí. Entonces si nosotros estamos vendiendo un producto vencido o dañado, la gente ya no quiere volver. Entonces la calidad debe ser uno de nuestras banderas, digamos así, para presentarnos con la gente, porque si no, no vamos a lograr nada. Luego el aumento de precios. A nosotros eso nos ha sido de alguna forma como un limitante porque cuando empezó el negocio no teníamos, cómo decirle, el capital para comprar una gran cantidad para poder ofertar un buen precio. Entonces era un limitante que teníamos porque las personas llegaban buscando un mejor precio o si no, mejor se iban a otro lado. Pero poco a poco hemos ido solventando eso y al día de ahora estamos mucho mejor que hace un año, pero aún hay muchas cosas que cambian. Ok, excelente. Adelante compañera Jocelyn Yanira García Álvarez. Escuchamos, ¿por qué perdemos clientes en nuestro negocio, empresa, proyecto o emprendimiento? Bueno, en mi caso, porque como antes estudiaba, no estaba muy pendiente de mis redes sociales. Entonces, como que publicaba algo, una pulsera, las scrunchies o así, y se han pedido, o sea, que la publicidad y promoción estaba bien, va. Y las publicaciones también y generaba interacción y así, pero venía a revisar hasta tres días después o una semana después, porque la U me absorbía, entonces era como que ya, 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 ya. Ok. Y, este, bueno, eso sería una. La otra es porque no tenía alguien que hiciera entregas y a veces me pedían entregas en lugares que no conozco. O sea, yo solo lo entrego ahorita en Santa Ana, San Salvador y Santa Tecla. Pero ya estoy trabajando en eso, porque ahorita tengo unos números de, de unos encomendistas que van, o sea, a casi todo El Salvador. Solo tengo que cotizar bien con ellos y ver los puntos de entrega y así, para, para ya no perder clientes por ese motivo. Ok. Muchas gracias por tu argumento. Compañera Isis Carolina Aguirre, coméntenos, ¿por qué perdemos clientes en nuestra empresa, proyecto de emprendimiento? No me quiero enfocar ahorita en la clínica, porque es algo que empieza. La verdad que sería el contrario, porque no llegan pacientes. Pero pensándolo siempre en el negocio, primero, por todas las razones que han dicho mis compañeros, pues sí, son, son válidas. También porque a lo mejor los productos que ofrecen no satisface en las experiencias o las expectativas, ¿verdad? Que tal vez el cliente o el nuevo cliente o la persona que entra al negocio o algún servicio piensa que puede recibir. Tal vez no satisface o no llena su expectativa. También en algunos casos, precios altos en comparación de la competencia. Sí. Precios altos y tal vez que no sean de calidad, ¿verdad? Ese puede ser otra razón. Y muchas veces hay personas que son muy cuidadosas en los productos esos de belleza que no sean probados con animales. Hay bastantes personas que también tienen eso, andan cuidadosos con esos tipos de productos. Y a lo mejor tal vez no conocemos los valores del cliente y ofrecemos productos que de ese tipo, ¿verdad? Entonces a lo mejor también bajan ventas y perdemos ese tipo de clientes. Entonces a veces hay que como pensar en el cuidado del medio ambiente, esas cosas, ¿verdad? No todos, a algunos les interesa, a otros no, pero hay que ser cuidadosos en esos, en esos puntos. Yo siento que esa es otra, otras razones que se pueden perder clientes. Ok. Bueno, con lo que dijo la compañera, ¿verdad? Igual está bastante, ¿no es cierto? Levantó la mano Jocelyn, Karina Maya. Adelante, le escuchamos compañera. Adelante. Muy buenas noches, licenciado. Sí, en ocasiones también se puede perder los clientes por principalmente a veces por la mala atención y también a veces la espera que digamos que es un ejemplo puede ser un banco. Bueno, yo por lo personal, yo cuando estoy en un banco y tal vez te voy por una de este algún asunto así sencillo, tal vez por información y me hacen esperar demasiado. Entonces prácticamente yo digo ya no voy a ir a ese banco o ya no voy a ir a ese restaurante porque me hacen esperar mucho, se me pasa el hambre. Entonces y también este como mencionaron el precio, yo puedo empezar ese con un precio bajo, pero de ahí este conforme la venta, o sea, uno le cambia el precio a la cosa por la demanda. Entonces también tiene que ver el precio y este también la calidad, la calidad de producto, digamos este un ejemplo, si yo compro cosméticos en una tienda, verdad, y me lo venden este a un precio alto y yo yo pienso que la calidad es buena, verdad, porque lo dan bastante caro y de ahí a la hora de usar el producto, este no me funcionó. Bueno, prácticamente es este uno tiene experiencia, verdad, entonces como la atención al cliente, verdad, entonces a veces andan de mal humor y mal carácter, entonces uno bien, bien siente solamente. Ok, gracias compañera Jocelyn, compañero Luis Hernández, no sé si se está por ahí. Buenas noches. Buenas noches, sí, este, la pregunta es de cómo, por qué perdemos cliente, verdad, algo así. Sí, por qué perdemos cliente ya en nuestro emprendimiento, empresa, proyectos, sí. Ok, este, bueno, yo considero que, así como dijo la compañera Jocelyn, en primer lugar sería por el servicio al cliente que uno da un, bueno, como una catedrática nos decía, nosotros nos damos unos ejemplos, que nos decía que el servicio al cliente, ya sea, aunque uno tenga un mal producto, pero si uno da un buen servicio al cliente, eso puede mantener al cliente o puede atraer al cliente, que a veces, digamos, obviamente la calidad de los productos y todo eso es importante, pero el servicio al cliente sería como aún más importante, porque de eso depende si el cliente se queda o no, aunque uno tenga buen producto. Así que creo que eso sería, y tal vez otra opción que podría ser, serían los canales, que si uno no tiene suficientes canales para, por ejemplo, de pago, por ejemplo, si un cliente quiere pagar con tarjeta o quiere pagar, yo que sé, con Bitcoin o otra cosa, y uno solo acepta efectivo, bueno, ahí ya pierde otro cliente. Ok, entonces ese sería mi aporte. Ok, excelente. Bueno, así como me decía la compañera, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Me decían si era correcto mostrar los precios en nuestra página web, pues es bastante relativo, ¿verdad? Depende, ¿sí? Incluso yo justamente ayer estaba buscando, estaba cotizando, ¿verdad? Unos aros de unos lentes, y en algunas, por ejemplo, como algunas ópticas, solo me decían las marcas. Entonces, yo lo que hice, pues no, o sea, descarté esa marca, ¿sí? Simplemente porque no me dan los precios, ¿sí? Entonces, pierden las personas, ¿sí? Entonces, eso que considero yo que es una mala, o sea, una estrategia, para mí no es mala, sino que no funciona, ¿sí? Entonces, para mí, incluso ahora estamos en una realidad local y global, o sea, usted no puede ocultar, por ejemplo, decir, ah, mi producto es el único. No, hay más empresas que ofrecen el producto, y ahora quien dé mejor la información en redes sociales, en página web, quien explique mejor sus argumentos, es el que gana, ¿sí? No gana la mejor marca, ¿verdad? Aunque es relativo, ¿verdad? Puede que gane la mejor marca, pero como les digo, incluso ahí siento yo que pierden clientes porque no saben comunicar, ¿verdad? O sea, comunican las ideas, pero no, no son rentables, incluso. Como les digo, yo cuando compro ahora un producto, cotizo en una tienda, voy a la otra tienda, y comparo precios, y digo, esta es la misma calidad, viene el mismo producto de China, es el mismo material, ¿y por qué voy a dar más? Si es el mismo producto, ¿sí? Entonces, yo soy inteligente, digo yo, porque estoy analizando, pues, eso se llama ingeniería de mercado, ¿sí? Y lo otro, verdad, que nosotros abordábamos, es que perdemos clientes porque no tenemos claro, ¿verdad? Procesos, no tenemos planificación, no tenemos, o no aplicamos matemáticas, con matemáticas nosotros podemos anticiparnos a escenario y toda la cosa, ¿sí? Bueno, me confirman, voy a proyectar pantalla, por favor. Sí, se ve, Lick. Ok, ahorita está cargando, permítanme. Bueno, ahora, pues, igual, ¿verdad? Como yo les mencionaba, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver ahora? Estadística, ¿sí? Entonces, para los compañeros, ¿verdad? Que no sepan qué es estadística, es conocimiento matemático, ¿sí? Compañera, Jocelyn, ¿te encuentras por ahí? Sí, acá. Vaya, entonces, compartinos desde tu conocimiento en la universidad, ¿verdad? Les enseñar un poquito de estadística, comentarnos algunas buenas prácticas que vos conozcas o apliques de estadística para ir entrando en contexto, ¿sí? Hola, sí. Sí, este, nosotros, ¿verdad? En el área de mercadeo, estadísticas, bueno, existen algunos sistemas para evaluar a los clientes potenciales y incluso está el sistema de alarma. Ahí, este, uno va llevando el control de las ventas, de cuánto gasta un cliente, qué es lo que se vende más y, este, y prácticamente son los procedimientos que nos ayudan a recolectar toda la información y así también en algunas tiendas, este, toman esa base de datos para, prácticamente, para ofrecerle nuevos productos a los clientes. Ok, bueno, así como decía nuestra compañera, ¿verdad? La estadística nos ayuda a entender cómo funcionamos por dentro, como organización, como proyecto. Incluso yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de cooperación y los cooperantes dicen, no, yo no, o sea, yo no te voy a aprobar más del 30% de personal para el proyecto porque no es rentable, no es viable y no se alcanzan indicadores que se proyectan, ¿sí? Entonces, la estadística nos va a ayudar a ordenar nuestro negocio, nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, de cada 100 personas que visitan la pupusería, solo 50 me compran, ¿verdad? O solo 60 compran, ¿sí? Entonces yo ahí tengo un montón, unas variables bien interesantes que igual vamos a explorar, ¿ok? Luego, como yo les decía, ¿verdad? Existen dos tipos de estadística, ¿sí? Está la descriptiva y la inferencial, ¿verdad? Hacer inferencias del futuro, dicen algunos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a interpretar algunos datos en un futuro lógico probable, en un futuro, pero también tenemos lo descriptivo, ¿verdad? Dice que se ocupa de la relación, de la organización, de la representación gráfica de los datos en forma coherente, etcétera, ¿sí? En términos prácticos, ¿verdad? Acá, como dicen así, entre láminas, bueno, lo cualitativo siempre está relacionado, ¿verdad? A lo que es a categorías, a lo que son letras, argumentos, le llamo yo, pero lo cuantitativo está relacionado más a lo que es cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, edad, 23 años. Estatura, un metro con 11 centímetros, un ejemplo, precio, 48 dólares. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan que existe, porque, por ejemplo, yo de repente les voy a decir más adelante, o en las clases de ahora, mire, esta es una variable cualitativa, ¿sí? Es un argumento o una categoría en letras, ¿sí? Y lo cuantitativo aquí es la cantidad, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es la base de algoritmos computacionales, algoritmos como, hechos como en PHP, en Python, en OGS, etcétera, y mucho de la base, pues incluso este programa que ahorita están visualizando ustedes, ¿verdad? Está hecho con bases matemáticas. Muchos dicen, no, la matemática no sirve para nada. Yo les digo que sí sirve, incluso los ingenieros, les digo, se aprenden una fórmula bien compleja y códigos bien interesantes que, pues, ayudan, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿cómo le van a sacar el provecho a ustedes, verdad? A la estadística, yo les recomiendo un curso, incluso en edx.org, hay unos cursos bien bonitos de estadística, yo ahí estudié algunos cursos que me han servido de inteligencia de negocios con la Universidad Galileo de Guatemala, se los recomiendo y usted los puede tomar también, ¿sí? Y el costo, ¿verdad? Algunos son pagados, ¿verdad? Otros son gratuitos, pero igual, ahí está la oportunidad. Y edx.org es una plataforma del MIT y Harvard Business School que tiene bastantes conocimientos bien interesantes, ¿ok? Entonces, y como les digo, ¿verdad? Sí, la base, por ejemplo, de los que hacen, por ejemplo, ustedes tal vez ya se han de ver preguntado, ¿quiénes son los que hacen? ¿Quiénes son los que hacen? Ahorita les escribo, permítanme, el x.org, ahí se los mandé a ver del sitio, en el chat. Entonces, ustedes se han de preguntar, ¿pero para qué nos va a servir toda esta parte estadística? Yo les digo, primero, para hacer estudios de mercado. Segundo, nos va a servir para hacer análisis de factibilidad, nos va a ayudar para saber si nuestro producto tiene, nos da rentabilidad o no estamos ganando, no estamos perdiendo, ¿sí? Un empresario, un emprendedor, una junta directiva, un director ejecutivo, un mando medio, intermedio, tiene que o sabe cuántos son sus variables, cuánto está ganando si estamos perdiendo. Entonces, en organizaciones, por ejemplo, en multinacionales, yo he tenido la oportunidad de conocer algunos gerentes regionales, ¿verdad? Country manager y diferentes cargos y algo que sí me gusta de esos modelos es que ellos se saben, todas sus variables se las tienen bien medidas en su mente. Dice, mire, yo tengo un índice de rotación de personal de tanto, tengo un indicador de ganancias de tanto, de costos de tanto, mis cuellos de botella son estos, mis limitantes son estas otras. Yo me quedo, wow, me encanta. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aprender de los procesos que están validados en el mercado, ¿sí? No vamos a inventar la rueda, pero vamos a hacer que la rueda gire mejor, ¿verdad? Y con un diferente proceso, ¿sí? Entonces, ¿por qué hicimos el ejercicio ahora, verdad? De tomar su asistencia? Porque yo quiero que ustedes, ¿verdad? Hagan conciencia de las variables por las cuales nosotros perdemos clientes. ¿Por qué perdemos clientes? Es porque no aplicamos herramientas tecnológicas, ¿verdad? Así como el tema de esta sesión, no aplicamos estadística, no aplicamos herramientas tecnológicas, no aplicamos procesos, no aplicamos planificación, pero como les digo, en esta nueva era digital, en este ecosistema digital en El Salvador, yo trabajo con diferentes actores, también con la cultura startup, y les digo, ¿qué vacíos miro yo? Que no tenemos una mínima base de estadística. Con una base de estadística, usted puede hacerle ruido a cualquier empresa nacional o internacional, ¿sí? O sea, me imagino que ustedes comprenden el ruido, o sea, yo le llamo ruido que lo vamos a superar, ¿sí? Con matemática, incluso, a mí no me dejarán mentir, igual, fíjense que yo hace como una semana hice un MVP, o como un mínimo producto viable relacionado a marketing 5.0, mercadeo. Imagínense que en dos días yo creé una comunidad, que es una comunidad, un grupo de WhatsApp para las personas. Entonces, ¿cómo creé esa comunidad? Yo vi un vacío, dije, aquí en los temas de inteligencia artificial, aquí nadie los está como dando, entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hice una comunidad, y con matemática fui midiendo las personas que se fueron sumando, el primer día entraron 25, luego otros 25, de ahí otros 50, y les digo, en rápido nosotros armamos como un producto digital, un servicio, y les digo que con matemática yo sabía cuánto, si eso era rentable, y después les digo a mi compañero, mira compañero, fíjate que esto funcionó, mira, o sea, guau, tenemos gente de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, de Paraguay, de México, y nosotros del Salvador, les digo, o sea, hay oportunidades, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? Estadística es pensar en datos, ¿sí? Pensar en gestionar la información, interpretarla y tomar decisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? En la pupusería lupita, ¿verdad? De cada 100 personas, solo 30 personas me compran pupusas, ¿sí? Entonces, yo tengo un índice, como un indicador, el del 70% de personas, que ¿por qué no están comprando? Entonces, ¿cómo llego a esa base? Con estadística, ¿verdad? Lo que es descriptiva, estadística inferencial, y lo importante es eso, ¿sí? Que nosotros sepamos que esto existe, ¿sí? Porque yo les digo esto, que le ponga un poquito de atención, porque cuando ustedes contraten a un publicista, a un asesor de marketing, a un community manager, lo mínimo que le va a hacer es una interpretación o un modelo de análisis, y usted tiene que saber, por lo menos, qué es una variable, cualitativa, cuantitativa, cómo se interpreta, ¿sí? Algo que yo he aprendido durante estos años, ¿verdad? Que he estado trabajando como product manager, product designer, product owner, es que si yo no sé de lo que me están hablando, difícilmente voy a poder cuestionar a los equipos, ¿sí? Por ejemplo, alguien me puede decir, mire, fíjese que nuestra curva de costo bajó un 10% y estábamos en 50% y de repente pasamos a 100%. Si yo no sé calcular un porcentaje, difícilmente le voy a decir, esto está bueno, no sirve, o esto sí sirve. Entonces, antes de dar los pasos siguientes, yo tengo que saber la base estadística, ¿sí? Vale, entonces, como les digo, ¿verdad? Lo importante es eso, ¿sí? Entonces, como yo les digo, ¿verdad? No me tenemos que empacharnos, ¿verdad? Con tanta teoría, no tengo, o sea, yo no, la intención es que seamos prácticos. Entonces, ¿qué es lo que les voy a enseñar yo en esta ocasión? Les voy a enseñar la fórmula de porcentaje. No es algo increíble, no es algo del otro mundo, les digo, son solo tres pasos, no son cuatro, si son no, que son tres pasos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque de repente ustedes, o vamos a evaluar, por ejemplo, Facebook Business, Meta Business Suite de Facebook, vamos a ver algunas plataformas y ustedes se van a quedar como, ¿qué es esto? ¿De dónde sale un porcentaje? ¿Sí? Y aparte, pues, vamos a ejercitar la mente, la conciencia y la imaginación ahorita, ¿sí? Bueno, si visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, vean. Hola, hola. Sí, sí, se me hizo. Sí, se me hizo. Sí, se me hizo. Sí, se me hizo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el ejercicio, sí? La pupucería Lupita, ¿sí? Dice que en la pupucería Lupita, ¿verdad? Ubicada en el centro de San Salvador, dice que tiene mil doscientos clientes que la visitan, ¿sí? Durante todo el año, aquí le vamos a agregar dos mil veintidós, ¿verdad? Que quiere decir que fue el año pasado, ¿verdad? Datos históricos, ¿ok? Pero sin embargo, dice que solo novecientos cincuenta y seis personas compran pupusas, ¿sí? Entonces tenemos dos variables, ¿sí? Tenemos que calcular quiénes son las personas que nos compran pupusas, que aquí ocupamos la lógica griega, ¿sí? La dialéctica y la retórica griega. Dice, si aquí, aquí ya nos dan dos variables, ¿sí? Para el porcentaje, nos da el total de clientes y las personas que lo visitan, ¿sí? Entonces, yo lo que hago, la lógica me dice, bueno, son novecientos cincuenta y seis personas que, que compran pupusas, ¿sí? Pero eso yo no sé el porcentaje, entonces ahí voy a aplicar una fórmula estadística, una fórmula matemática predictiva, así se le llama en ciudades inteligentes, en la nueva realidad, y yo tengo que saber eso, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es mil doscientos menos novecientos cincuenta y seis, por favor, si lo hace ahí en la computadora, en la calculadora, por favor. Ajá. Sí, les escucho. Doscientos cuarenta y cuatro. Doscientos, ¿cuántos me dijo? Cuarenta y cuatro. Doscientos cuarenta y cuatro, ¿sí? Aquí vamos a poner doscientos cuarenta y cuatro, ¿sí? Vaya. Vaya. Entonces, la fórmula que yo les traigo en esta ocasión, ¿verdad? No es algo súper complejo, sino que es un poco sencilla. Entonces, dice, ¿verdad? Para calcular porcentajes, ¿ok? Entonces, el primer paso dice que vamos a dividir el número total entre cien, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a dividir entre cien? ¿Cuál sería el número total de clientes en este ejercicio? Mil doscientos. Exacto. Entonces, nos vamos a la pizarra mágica para los compañeros, vea, que no tienen la pizarra mágica, le llamo yo. Es la pizarra donde nosotros desarrollamos, ¿verdad? Los saberes, ¿verdad? Y si pueden, acompáñenme para que sean parte de la transformación, ¿verdad? Que estamos haciendo ahorita del ejercicio, ¿ok? Entonces, en la pizarra, ¿verdad? Vamos a hacer, ¿verdad? Acá vamos a crear una nueva cajita, ¿verdad? Y vamos a hacer mil doscientos entre, vamos a ver, entre cien. Igual, ¿Cuánto es mil doscientos entre cien? Si me ayudan, por favor, ahí con la calculadora. Doce. Doce, ¿ok? Bueno, entonces, el primer paso dice que es el número total, ¿verdad? Permítanme, es el número total, o sea, es el número total entre cien, porque cien y no doscientos, porque cien es la base de cálculo para la parte de, de los porcentajes, ¿sí? No puede ser entre doscientos, porque cien es la base de cálculo, ¿sí? Y de dónde viene toda esta terminología y tecnicismo, esto nació con los griegos, los egipcios, los persas, los antiguos epicentros de comercio digital que hacían estos cálculos, ¿ok? Luego, dice que en el paso dos, ¿verdad? Dice que acá tenemos, ¿verdad? Incluso le pueden tomar una captura de pantalla si gustan ahorita, ¿verdad? O igual, ¿verdad? Siempre va a quedar documentado el video, ¿ok? Dice que el valor a calcular, ¿Qué quiere decir? Que el valor que yo quiero sacar el porcentaje, ¿sí? Que en este caso sería ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor que yo quiero calcular el porcentaje en el, en el primer requerimiento? 956. Ok. Jocelyn, ¿está de acuerdo que es 956? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y deme dos razones. Ajá, ¿está de acuerdo? Sí, este, bueno, no sé, creo que ahorita hay una confusión cuando dice Jocelyn, no sé cuál de las dos se refiere. Ah, sí, es que hay tus compañeras. Pero. Ah, pero. Sí, ya son. Jocelyn, ya. Pero sí. Creo que sí, porque en primera le está pidiendo de cuántas compran y después le pide de las que no compran. Ok. Entonces, acá dice que solo 956 compran pupusas, y aquí dice que el valor, el valor calcular son de las personas que compran pupusas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Dice que son 956 personas, la vamos a dividir entre 12, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Ajá, ¿les escuchamos? Adelante. 79.66. 79.66. ¿Aproximado o exacto? 79.67 aproximado. Va, 79.67, ¿sí? Entonces, en el paso número, eh, número 3, dice que el resultado obtenido le vamos a agregar el símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? 79.76, permítanme, vamos a ver, control C, control V. 79.67%. Sí, vaya, ahora póngale atención, ¿verdad? Que esto quizás es el paso más importante de todo, ¿sí? Porque, como les digo, yo no les quiero dar casaca, ¿sí? Incluso esto, como digo, esta fórmula, la hacen tan complejísima en algunos centros de estudio, yo les digo, es sencillo. Bueno, con esta fórmula les digo, incluso yo tengo fórmulas más avanzadas, ahorita solo les estoy enseñando una, ¿verdad? La más básica de todas, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Se quiten el miedo, ¿sí? Que ustedes practiquen, incluso los otros grupos que han estado en otros procesos de formación, con esta fórmula, como les digo, se han dado cuenta que han estado equivocados en muchas cosas, en muchas variables, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá dice calcular el porcentaje de las personas que compran pupuse. ¿Qué quiere decir? Que calculamos el porcentaje que equivale 956, ¿sí? ¿Cuánto era? Ajá. Las que compran son el 79.67%. Ajá. Las que compran son el 79.67%, ¿ok? Entonces, acá vamos a agregar, ¿verdad? 79.67%. ¿Qué quiere decir, verdad? En explicación lógica, matemática. Quiere decir que por cada 100 personas que llegan a la pupusería Lupita, al centro histórico o al centro de San Salvador, dice que solo el 79.67% nos compra pupusas. ¿Qué quiere decir que aproximadamente es un 80%, si lo vemos así en 67, ¿sí? ¿Qué quiere decir que nosotros estamos perdiendo 80, 79, 80? Estamos perdiendo aproximadamente un 20% de personas que no nos compran. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 personas que llegan, solo 80 personas aproximadas compran, ¿sí? Por cada 1.000 son 700 y fichas, ¿verdad? 800 personas, ¿verdad? Y 200 no nos compran, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber la casuística, el por qué no me están comprando esas personas. Puede ser que no nos compren porque van en el automóvil. Puede ser que no los compren porque tienen algún problema de salud. Puede ser que no los compren porque no llevan pisto y se quedan en la sala de espera. X, Y, razones, ¿sí? Entonces, nosotros como asesores de marketing tenemos que saber conscientemente qué variables son porque no compran, ¿sí? Entonces, el segundo porcentaje es aquí donde vamos a ocupar la lógica griega, ¿sí? Así como se le conoce en filosofía, la lógica. La lógica te dice que si 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Y 2 más 2 es 4, ¿sí? Entonces, la lógica nos dice que... ¿Cuál sería la lógica? Es el resto, el porcentaje, las personas que no nos compran pupusas, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Compañera, ya le digo, permítame. Compañera Blanca, ¿cómo te imaginas que lo calcularemos en esta ocasión? Pues, sí, nos está dando un 79.67%, que son quienes sí nos compran. Creo que el resto sería los que no nos compran. O algo así lo entiendo. Ajá, ¿cómo lo calculamos? Según tú lo... Quiero ver. Ajá, analízalo, ¿verdad? Está fácil, David, para todo, ¿sí? Quiero ver. 956 entre 12 nos dio el 79. Tendría que ser... Ay, no sé. Va, entonces, la lógica... O sea, ahorita, como digo, la idea es que ustedes están aprendiendo, ¿sí? Y en próximas ocasiones ustedes van a hacer un ejercicio. Ahorita, por el tiempo, estamos un poco limitados. Pero la lógica nos dice que... La base de cálculo es 100. Adelante. Sí, este... Como usted dijo, ¿verdad? La lógica solamente sería de restar 100 menos... Exacto. ...79.67. Exacto, ¿sí? Entonces, la lógica le dice que 100 menos 79.67 es... ¿Cuánto? ¿Quién me comparte ahí el porcentaje? 20.33. 20.33%, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad? Si queremos comprobar si eso está... Está bien diseñado. Lo que hacemos es sumamos... 79.67 más 20.33 nos da exacto al 100%. Si no nos da exacto, es porque algo... Una aproximación o algo está mal o está diferente, ¿sí? ¿Cuánto nos da? La otra... Perdón. La otra manera sería también la diferencia que da de 1200 menos 256, 244 dividido entre 1200. Da exactamente lo mismo. Sí. Hay diferentes procesos, ¿sí? Entonces, ahorita hicimos un proceso. O sea, incluso esto se puede hacer con fórmula. Pero con lógica es más fácil, ¿verdad? Quizás para como más delimitado, ¿sí? Sí. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Sí, nos da 20.33 más 79.67 nos da 100. ¿Sí? ¿A todos les salió eso? ¿Hagan el proceso? Y así sale. Sí. Vaya. Entonces, con esto, como le digo, la base de los algoritmos, de las herramientas que ustedes van a ver, van a ver un montón de porcentajes, se van a empachar de tantos porcentajes, les digo yo. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Inteligentemente tenemos que saber dónde estamos parados, ¿sí? Y cómo podemos hacer esto, ¿ok? Entonces, en este ejercicio, como les digo, ¿verdad? Acá le voy a agregar un título, ¿verdad? Permítanme. Voy a agregar un título para que ustedes visualicen, ¿verdad? Y como les digo, esta es una pizarra, ¿verdad? Que me acompaña a todos lados, les digo yo. Y es bien chévere, ¿sí? Incluso hay equipos de desarrollo o equipos de productos que se traban. Yo les digo, no te preocupes, ¿verdad? En la pizarra te voy a ayudar, ¿verdad? Aquí le vamos a poner cálculo, cálculo de porcentaje. Y aquí le vamos a poner, el porcentaje sacamos el de variables. De personas, personas que compran pupusas. Personas que compran pupusas. Entonces, es importante que ustedes, como les digo, entiendan de qué están hechos los algoritmos, ¿sí? La mayoría de algoritmos son pura base estadística, descriptiva, inferencial. Ustedes van a interpretar porcentajes, por ejemplo. Si, imagínense, ustedes ponen una campaña el día de mañana y dicen, Bueno, no es de nuestra campaña, le metimos 700 dólares y solo recuperamos 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que perdimos 200. En términos de porcentaje, ¿cuánto significa eso? Un 20% perdimos, ¿sí? O pueden decir, le metimos una campaña publicitaria en Facebook y ganamos. Invertimos mil dólares y sacamos 3 mil dólares. En porcentaje, usted puede saber más o menos, o sea, no más o menos, sino que exactamente si esa rentabilidad vale la pena, ¿sí? Entonces, en negocios, como les digo, yo que trabajo capacitando el ecosistema de innovación aquí en El Salvador, yo les digo que los negocios, por ejemplo, cuando yo fui parte del equipo consultivo, del comité consultivo, para organizar el concurso público San Salvador Emprende hace tres años, y les digo, los emprendedores que nos llegaban a mí, les dije que mi idea es la más rentable del mundo, y yo les decía, hacerme esta fórmula, ¿sí? Y con eso nos dábamos cuenta, yo me recuerdo que la señorita que ganó el premio era una señorita que reciclaba cosas de, para almohada, ¿verdad? Y distribuía para empresas como reconocidas, ¿verdad? A nivel nacional, y lo primero que me dijo ella, sí, sí, entonces, y a mí me gustó la experiencia de ella, mira, me dijo, miren, me digo, fíjense que mi negocio es súper rentable, ¿sí? Y bien empoderado, y me sorprendió, porque casi sus costos eran como el 20%, incluso esa, esa señorita ganó capital semilla como de cinco mil o diez mil dólares, y le digo yo, guau, me, me sentí orgulloso, porque yo fui parte del proceso, y ya que, con las fórmulas que nosotros les enseñamos, pues, ella ganó el, el concurso, y les digo, es importante que ustedes dominen esto, no les digo que sean matemáticos, no, incluso hay una serie que se llama Francisco el Matemático, se los recomiendo, entonces, no les digo que sean súper expertos, yo lo que les hago la invitación es que sepan, de dónde salen las cifras, ¿sí? Es como cuando usted evalúa estado financiero, si no sabe de dónde salen las cifras, ¿verdad? Difícilmente va a poder argumentar, va a poder como preguntar, y como les digo, esto, ¿para qué les va a servir? Para que ustedes sepan, costos y gastos, ganancias netas, ahorita, pues, como les digo, vamos comenzando con esta fórmula, pero lo importante es eso, ¿sí? Vaya, compañeros, la compañera Blanca, se encuentra por ahí, hizo el ejercicio con nosotros, hizo solo el ejemplo, que está aquí, en pizarra. Hola, compañera. Hola, hola. Sí. Hola, hola. Sí. Sí. Pues, hice el mismo que estábamos haciendo de la pucería, no lo apliqué, porque me perdí. Vale. ¿Cómo les digo? No es algo tan difícil, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Les voy a hacer otra explicación así con microlearning, ¿sí? ¿De dónde salieron los 1.200? Los 1.200 era el número total de las personas que visitaban la pucería Lupita, ¿verdad? ¿Sí? Luego, ¿por qué lo dividimos entre 100 y no 200? Porque 100 es la base de cálculo, ¿verdad? Ya validada, ¿verdad? Para hacer porcentajes, ¿sí? Y nos dio 12, ¿sí? Luego, los 956 eran quienes sí nos compraban pupusa, ¿sí? Entonces, esto, en términos pragmáticos o prácticos, los 956 lo transformamos nosotros a porcentajes, ¿sí? Entonces, lo transformamos, ¿y por qué lo dividimos entre 12? Porque estamos calculando en base a 1.200, ¿sí? Lo transformamos y nos dio 79.67%, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, lo interesante es que esta fórmula, como les digo, incluso nosotros, los 1.200, vaya, los 1.200 dólares, imagínense qué es la venta, vaya, se los voy a cambiar diferente las variables. No los quiero confundir, pero solo quiero que vean la versatilidad de la fórmula, que esto se acopla para ganancias de un dólar hasta miles y millones de dólares, ¿sí? Entonces, imagínense que, les voy a cambiar el escenario, ¿sí? Con el mismo ejercicio. Imagínense que 1.200 dólares es la venta que yo hago por vender ropa, polo, por ejemplo, acá en San Salvador, ¿sí? Y los 956 es la ganancia, no, perdón, los 956 son mis costos y gastos para vender la ropa polo en San Salvador, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? El total de toda mi venta la divido entre 100 para saber cuánto es la base para calcular los porcentuales o el porcentual. Y de ahí los 956 dólares, que son mis costos y gastos, los transformo a un porcentaje, ¿sí? Y en este caso, ¿qué podría hacer o qué significaría? Que por cada 100 dólares que yo invierto, el 80%, así como dice la fórmula, son mis costos y gastos. Y solo estoy ganando 20 centavos, ¿verdad? Por cada dólar, por cada 100 estoy ganando 20 dólares, por cada 1000 estoy ganando 200 dólares. Y así, y por cada millón estoy ganando 200 mil dólares y se me están guiando 700 mil dólares, solo en costos y gastos. Entonces, yo tengo un problema de desperdicio de recursos bárbaro, ¿sí? Viéndolo en otro escenario, ¿sí? Para que miren que esta fórmula, como les digo, nos puede ayudar a bastantes cosas. Pero en este caso, pues como les digo, yo lo que quiero es inspirarlos, darles argumentos, que ustedes miren que la matemática y la estadística, o sea, es la base de todas las herramientas digitales que ustedes van a utilizar más adelante. Y vamos a practicar. Y así, pues, como les digo, no quiero empacharlo, ¿verdad? Pero quiero que sean conscientes que si va a ser marketing digital, lo mínimo, mínimo que tiene que aprender es un poquito de estadística. Para que a la hora de decirle a su cliente, mire, fíjense que la campaña solo tuvimos una rentabilidad o tuvimos un indicador del 20% de retorno de la inversión. Fíjense que los clientes que yo tengo no son rentables porque solo estamos ganando bien poquito, ¿ok? Entonces, imagínense que cuando uno va a una junta directiva, va a un consejo de administración de una empresa, va a una agencia de publicidad, y usted lleva datos, así se los digo, no se lo, no le dan paja, ¿sí? No lo agarran de pato, así, no lo agarran de pato, ¿sí? Porque se los digo yo, incluso con esta misma fórmula que ustedes visualizan, es bien sencilla, en tres pasos, incluso yo tengo ahorita un conjunto de fórmulas súper más complejas que estas. Esta es la más sencilla de todas, ¿sí? Pero yo le enseñé esta fórmula con empresarios de la Cámara de Comercio de Medellín, de Antioquia, Bucaramanga, otros países, y se quedaban así los empresarios. Porque alguien me decía, ¿y cómo sabes que si mi negocio es rentable, sí? Decime cuánto, cuánto vendiste y cuánto gastaste. Va, esto no es rentable, por esta y esta razón. Y me decía, guau, ¿y cómo aprendiste eso? Soy analista de datos, les digo yo. No soy, no soy, digamos, publicista, pero sí soy analista de datos en esta ocasión. Entonces, ¿qué es mi intención con esto? Que ustedes miren otra, o sea, miren otros procesos, complementen lo que ya saben. Yo no les digo que está malo lo que aprendieron, no. Yo les digo que lo complementen. No quiero cambiar su opinión, su criterio, su punto de vista, pero sí quiero que se cuestionen las cosas, ¿sí? Imagínese que llega usted a una empresa, a un consejo de administración, llega a una reunión y le dice, mire, yo quiero aumentar la venta en un 80%. Y la gente va a quedar, guau, o sea, increíble, o sea, me estás exigiendo un indicador bien claro. ¿Y cómo va a saber eso usted? Con una mínima base de esta fórmula que le digo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ahora pues igual la intención de esto pues es hacer un feedback, vamos a hacer un análisis de unos 5 ó 8 minutos. Porque la idea es esa, que ustedes, ¿verdad? Sean prácticos, sean pragmáticos. Y como así decía en la sesión, ¿verdad? En la sesión número 5 que yo les mencionaba. Dice que vamos a comprender el funcionamiento básico de herramientas digitales, ¿sí? Alguien que no sé, o sea, las herramientas digitales. Yo bien en otro, si hubiera sido otro facilitador aburrido, yo les hubiera enseñado ya, pues, la, 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 la Facebook Suite, ¿verdad? ¿Sí? Les hubiera enseñado la Meta Business Suite de Facebook. Y yo les digo, ah, mire, esto funciona así, bla, bla, bla. Entonces, de nada me sirve enseñarle, enseñarle algo complejo si usted no sabe cómo funciona. Es como si a usted le enseñan, a usted le dicen, vaya, agarra el carro y dale. Entonces, pero no sabe cómo, o sea, cómo hacer los cambios de velocidades, no sabe cómo, cómo prender las luces. Entonces, usted tiene que saber los fundamentos primero, ¿sí? Es como cuando alguien dice, mira, yo te arreglo el carro, dice. Pero no sabe ni la parte cómo se desarma, no sabe usar una herramienta. Digo, ¿cómo vas a hacer cosas si no sabemos las bases o los fundamentos, ok? Entonces, esa fue mi intención en esta sesión. Así que abrimos como el espacio de feedback. Yo quiero que ustedes me digan, mire, creo que la puedo ocupar esta fórmula para hacer pisto por acá. Creo que me puede servir para esto. Y la idea es que ustedes piensen por sí mismos. Tengan criterio, tengan discernimiento y tengan conciencia que esto les va a dar dinero. Bueno, así se los digo. Muchas de las empresas con las que yo entreno, formo, les digo, no se las llevan chichas. Así se los digo. Para que los superen, les digo, les ponemos más alta la vara de innovación. Y así que pueden sobrevivir incluso a la crisis con matemática y también con análisis y planificación, ok? Compañera Isis Carolina, comentenos, ¿qué le pareció la sesión? Le gustó, le gustó, ya sabe cómo vamos a multiplicar ahí, verdad, el negocio con esto. Adelante, escuchamos. Quería de la tercera. Estaba analizando. No, analizando en el punto de que todo lo que hemos estado viendo en estas sesiones son muy fundamentales. Bueno, la verdad que ahorita quizás no se me prende más claramente el foco, verdad, en cómo puedo utilizarlo. Sé que sí lo tengo que utilizar. Es una herramienta muy, muy importante. Pues usted dijo que nos ayuda a ordenar, pues, nuestro negocio. La verdad que sí, la matemática en ese es muy fundamental. Este, no le podría decir cómo lo puedo utilizar ahorita, no le voy a mentir, pero sí estoy seriamente pensando en dedicarle un tiempo en el día extra para ir analizando y estudiando este tema, porque es muy importante y tal vez de esa manera, pues, se me ocurre la idea. Ok. En el momento no, pero siento que sí, esto es fundamental. Ok, excelente. Bien, compañera Jocelyn Yanira García Álvarez, coméntenos, hizo el ejercicio con nosotros, vivió su propia experiencia. ¿Cómo le vamos a sacar pista a esto, sí? Y para qué te puede ayudar a un futuro a corto o largo plazo. Para calcular el margen de ganancia. Exacto. Creo que. Ajá. Y las métricas también, o sea, el alcance, las vistas y todo eso, creo que sería bastante práctico, al menos en el corto plazo. Ok, solamente. No, en realidad, los porcentajes se usan para todo. Sí. Pero, ajá, o sea, si no, la contabilidad, las métricas, cuando uno paga publicidad, lo está haciendo y así va. Entonces, o sea, básicamente las matemáticas están en todo y, bueno, no, 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 no. Ellas no mienten, va. O sea, ahí se nos dice si estamos bien, si estamos mal, si está funcionando, no está funcionando, porque así en palabras uno puede decir muchas cosas, pero en los números, o sea, o ya cuando presenta balances, estados de resultados y todo lo que conlleva tener un negocio y uno se ve frente a la realidad y ve que está teniendo pérdidas. Entonces, como que ahí estaba en los números. Entonces, no, la verdad es que en todo, pero al menos en el corto plazo yo lo usaría para calcular los márgenes de ganancia y las métricas de Facebook e Instagram. Ok, excelente. Gracias, compañera. Compañera Jesselyn Karina Maya, cuéntenos qué le pareció la clase, le gustó, no le gustó, se confundió, ya tiene unas 10 estrategias para aumentar las ventas. Adelante. Sí, la verdad que me pareció bastante interesante, incluso algunas cosas que no las comprendía, pero sí, ahora ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, compañera. Compañera Senia Lisette Campos de Batres, coméntenos qué le pareció la clase, le gustó, se confundió, qué vio oportunidades, cómo podemos aplicar esto para su emprendimiento, negocio, empleo, proyecto. Adelante, le escuchamos. Sí, la verdad que me parece bien interesante y pues yo había sacado porcentaje, pero de diferente forma, vea. Pero igual, es bueno aprender nuevas técnicas, ¿verdad? Para poderlo hacer. En este caso, yo lo veo bien importante, por ejemplo, porque yo publico anuncios en Facebook, entonces a veces impulso las publicaciones. Entonces, ahí es una forma en que yo puedo ver si es rentable ese anuncio que yo estoy publicando. ¿Por qué? O que yo estoy pagando. ¿Por qué? Porque cuántas personas que me han contactado por ese anuncio me van a comprar, ¿verdad? Ahí puedo hacer yo ese porcentaje y visualizar si es rentable para mí seguir haciendo ese tipo de publicidad. Ok, gracias, compañera. Compañera Angélica González, cuéntenos qué le pareció la fórmula. Ya vio cómo podemos buscar ahí el pistillo. Adelante. Yo siento que cada vez que vemos una clase, este, digo, ay Dios mío, tantos pasillos que uno tiene. Bueno, de la manera que usted lo hizo no lo había hecho, sino que más que todo como el total del universo y como le decía de la otra manera. Yo lo utilizo, no como usted lo explicó, pero es más práctico como lo ha explicado, en cuanto a ver el total de lo que yo vendí entre servicios y productos. Ahí puedo ver yo la rotación de los productos porque yo compro mensualmente productos a mis proveedores y yo tengo la política. El producto comprado tiene que pagar el mismo producto, tiene que pagar la factura del proveedor, no mi servicio, pagar la factura del proveedor. O sea, porque entonces significa que no tengo rotación de producto. Si veo que no hay rotación de producto, pues lógico, no voy a seguir comprando, ¿verdad? Porque no voy a sacrificar los servicios para estar llenándome de producto. Pero me deja una tarea que no sé, yo siento que hay que tecnificarse a usar muchas herramientas técnicas, ¿verdad? Digitales. Porque fíjense que yo nunca he visto, nunca he hecho cuánto cliente entra y cuánto cliente me compra. Yo solo sé que al cliente que yo entra, mi política es que el cliente debe llevar un producto. Si es un cliente nuevo, tiene que llevar un producto. Entonces, yo tengo como promociones de gancho, ¿verdad? O sea, algo así, como atrapar al cliente, pero convencerle con honestidad. No es que yo le voy a mentir porque me encanta ser honesta, entonces me funciona la honestidad. Entonces, y el beneficio porque me encanta ver al cliente. Pero, ¿cuánto cliente no me compra? Créame que ahorita había estado yo, ¿cómo voy a hacer todo eso? Espero yo que usted nos dé la luz de cómo ir haciéndose más tecnológico, porque la idea es eso, estar acá. Y ¿sabe qué? Algo que le quería preguntar, tal vez lo voy a dejar como tarea, perdón que me extienda. Sí, adelante. Recomendarnos después de este curso, ¿qué otro curso tomar? Porque yo, desde hace tiempo, quería agarrar algo de, ay, porque me duele la cabeza cómo voy a hacer para publicar en Instagram. Yo sé que todas las generaciones nuevas, pues, no es que esté viejita, pero no soy tan tecnológica en cuanto a las redes sociales. Entonces, ¿qué sigue después? O sea, ¿qué curso tomar después para complementarnos? Eso era algo que le iba a preguntar en la clase pasada. Tal vez después usted nos va como guiando al final del curso. ¿Qué otros cursos podemos tomar para enriquecer lo que usted nos está dando? Porque realmente le felicito, porque sí nos está dando, no solo la clase, sino que ideas de negocio y de administrar nuestro negocio, ¿verdad? Sí. Así que. Bueno, con respecto a eso, compañera Angélica, igual, siempre con el Centro de Formación de Inglés Corporativo, ¿verdad? Ellos le van a recomendar algunos cursos después. Pues, yo, mi recomendación, ¿verdad? Es que consulte, mire, ahorita, pues, ellos tienen otros complementarios, ¿verdad? Cursos de Inbound Marketing también, estrategias de venta. Entonces, miren ahí, ¿verdad? Cómo está eso, ¿verdad? ¿Sí? Y con el otro punto, igual, ¿verdad? Recuerden que estas son herramientas, ¿sí? Yo, yo bien, o sea, si hubiera sido alguien de otro punto de vista diferente, yo ya le hubiera hecho un análisis en Excel. Pero el problema está que cuando alguien, ¿verdad? Se mete a lo digital, no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Yo incluso les digo a los estudiantes, ¿Qué estás haciendo ahorita? No, es que hice una fórmula en Excel, le di copiar y pegar. Entonces, no es lo mismo copiar y pegar que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Se visualicen y que sepan qué están haciendo en Excel, qué están haciendo en Power BI, qué están haciendo en Facebook, ¿sí? Me refiero a qué proceso se ejecutó. Entonces, si usted entiende ese proceso primero en su mente, así como yo se los enseñé en tres pasos, ustedes van a poder llegar a un público súper objetivo, van a tomar una decisión más consensuada, más argumentada, más sustentada. Y esa es mi intención, que esto que les enseño, ustedes lo aplican a su manera, lo adapten, ¿sí? Incluso ahora, pues, les enseñé como una fórmula y les enseñé otra fórmula rapidito. Yo sé que esto no se aprende en una sola sesión, pero ustedes revisen el video, ¿verdad? Más noches va a estar listo en la plataforma, revísenlo, cuestionenlo y, como les digo, y pregúntenme, ¿sí? Aprovechen que ahorita, pues, está el curso, pues, corriendo. Incluso algunos estudiantes de otros cursos me han escrito, me han dicho, mire, fíjese que no sé, me equivoqué en esto. Y yo les digo, está bien la fórmula, solo que te equivocaste en eso. Entonces, yo los he corregido porque no es lo mismo que yo lo haga a que ustedes vivan su propia experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hagan su propio ejercicio y siempre, si ustedes tienen alguna duda, me dicen, fíjese que, no sé, una estudiante me dijo, fíjese que no sé qué significa este porcentaje. Y yo les digo, mira, este porcentaje significa costos y gastos o ganancias netas y esto es por esto y esto y esto. Entonces, le quedó más claro a la compañera y me dijo, mire, yo me di cuenta que estoy comprando muy caro los productos y estoy ganando bien poquito. Y ella se dio cuenta a través de un porcentaje, ¿sí? Entonces, y como les digo, si ustedes lo hacen de otra manera, ¿verdad? Enhorabuena. Esta es otra forma más sencilla de hacer el ejercicio y pues nos puede ayudar, ¿ok? Bueno, con eso, pues quizás vamos finalizando, pues sin antes agradecer su atención, agradecer también su apoyo, ¿verdad? En esta clase. Así que nos vemos mañana, ¿verdad? Con otra interesante clase. Y les deje esa, ¿verdad? Siempre que ustedes practiquen, como les digo, lleven a la práctica esto, pues, que estamos abordando. Y ya en otras sesiones, pues, como les digo, les voy a enseñar las otras fórmulas, un poquito más, con un poquito más de tiempo. Pero esta es la base, como les digo, de las herramientas digitales. Si usted coloca Facebook, publicidad en Facebook, si usted coloca pauta en redes sociales, sí o sí va a haber por todos lados porcentajes. Va a haber porcentajes de 100%, 150, 500, 200, 300. Y tienen que saber de dónde sale ese porcentaje, ¿sí? Entonces, ese fue el propósito de esta clase. Darles como esos argumentos para que ustedes los complementen, ¿sí? Y en las próximas clases, como les digo, vamos a ir paso a paso. No los voy a empachar con tanta teoría, pero sí les voy a ir enseñando lo práctico. Y a la par, recuerden que lo que está en la plataforma de inglés corporativo le va a complementar todo esto. Y cuando usted termine el curso, incluso yo les digo, se lo dije al grupo anterior de otras clases, les dije, cuando usted termine el curso va a tener más de 16 retos de marketing, que lo va a poder repasar, volver a analizar, aplicar, y le va a dar un montón de herramientas. Incluso, imagínese, ahora con la compañera Angélica descubrimos un vacío de mercado. Si usted es inteligente, alguien puede ser astuto y decir, yo voy a ayudarle a la compañera Angélica y le voy a proponer un outsourcing. Yo ya puedo maquillar, tengo estos contactos, tengo cinco maquillistas, y solo lo que voy a hacer es entrenarlo. Entonces, ahí hay una idea de negocio. Yo ya la visualicé, yo ya se lo dijo a la compañera. Si alguien es astuto, ahí está el pisto, les digo. Así como decía Banchero Rossi, solo déjenme ir a recoger el pisto, decía. El pisto está en la calle, ¿verdad? ¿Sí? Imagínese que este sector es bien amplio. Por ejemplo, está el área de estaticistas. Casi no hay. Casi no hay aquí en el país que haya para alguien que prepare estaticistas, que es ver rostro corporal. Es el área de acrílico que está, perdón la palabra que voy a utilizar, pero está prostituido. En el sentido que dan cursos engañosos. Y la gente, pues aquí está él. Y cuando usted viene a decirle, sí puedo. No, no es cierto, no puede. O sea, no están calificados. Está el área de cabello, que es más complejo. De corte, otro sector, barbería. Es algo en servicio, ¿no? Y ya no, digamos, el área de producto, ¿verdad? Pero sí es un área muy bonita y que, si se fijan en la pandemia, había comida, había belleza, había salud. Ajá, exacto. Entonces, no, así yo las felicito. Y como les digo, es importante que nosotros, pues, al analizar, al compartir con aprendizaje mutuo local, descubrimos variables que nadie se las va a decir. No las va a ver un video de YouTube, no se las va a ver a un TikToker, no se las va a ver a un influencer, sino que la dura realidad nos va a decir, esto necesita el mercado. Y yo siempre les digo, resuelvan un problema, enamórense de un problema del mercado, enamórense de una necesidad, enamórense de un deseo del mercado, y el dinero va a venir por añadidura, ¿sí? Así que, bueno, con eso finalizamos, ¿verdad? Sin antes, pues, igual, agradecer. Y sí, nos vemos el día de mañana, así que tenga una excelente noche, y bendiciones. Nos vemos y muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.